En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, con humildad Reconozcamos nuestros pecados delante del Señor Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Hoy celebrará la Iglesia a Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María del Pilar, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedes y rectiles. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. 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 Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaban las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Jesús en este Evangelio nos pone en guardia frente a una falsa religiosidad que honra a Dios con los labios, pero que tiene el corazón bien alejado de él. Y nos pone un ejemplo para no imitar el de los fariseos, que lavaban manos, platos y copas no por higiene, no por aseo, no por limpieza, no por temor a microbios, bacterias, gérmenes, no. Sino porque era una norma que ellos llamaban norma de pureza. Una norma que no fue establecida por Dios, sino que fue establecida por las autoridades religiosas del pueblo. Entonces, claro, el fariseo lavaba el plato y la copa por si de pronto se contaminó con cosas de la calle. El fariseo lavaba plato y la copa por si de pronto estuvo cerca de gente que ellos llaman impura. El fariseo lavaba las monedas por si de pronto esas monedas fueron tocadas por personas impuras. La pregunta, padre, ¿y quiénes eran considerados impuros por los fariseos? Respuesta, varias personas, entre ellas extranjeros, samaritanos, niños, difuntos, enfermos, heridos. Por ejemplo, los niños, los niños menores de 12 años eran considerados impuros y esa es la razón por la cual un día los discípulos reprenden a unos niños que querían acercarse a nuestro Señor. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Déjenlos, déjenlos. Dejen que los niños se acerquen a mí porque ellos no son impuros. Son ustedes fariseos que creen que los niños son impuros. Nada, dejen que vengan a mí. ¿Quiénes más eran considerados impuros? Los difuntos. Los difuntos eran considerados impuros, pero ¿qué hizo Jesús con los difuntos que encontraba? Les tocaba y les devolvía la vida. Recordemos lo que hizo con la, con el hijo de la viuda de Nahí. Recordemos lo que hizo con la hija de Jairo, etc. ¿Quiénes más eran considerados impuros? Los enfermos, los enfermos. Los enfermos eran considerados impuros. Sin embargo, ¿qué hacía Jesús? Los tocaba y los sanaba. Tocó al ciego y lo curó. A un mudo le tocó su lengua para que hablara. A un paralítico lo tocó y lo levantó. Con razón, con razón, esto hacía salir de casillas a los fariseos. Los heridos. No, claro, los heridos eran considerados impuros. ¿Recuerdan la parábola que el Señor contó del buen samaritano? Recuerdan que el sacerdote judío y el levita dan un rodeo. ¿Por qué dan un rodeo? Porque es que hay un herido en el camino. Ellos van a ir a rezar al templo y si tocan al herido no pueden entrar al templo porque ya están impuros. En cambio, ¿qué hizo un extranjero? Un samaritano. Lo tocó, lo auxilió y lo ayudó. Y Jesús termina diciéndole a un experto en la ley judía, vete y haz tú lo mismo. Vete e imita a un samaritano impuro. Impresionante. Con razón lo clavaron en la cruz. Era demasiado diferente a la manera de pensar de ellos. Pues bien, el fariseo lavaba el plato y la copa por si de pronto estuvo cerca de gente que ellos consideraban impura. Pero no de esa misma manera se preocupaban por limpiar el interior. Sí, limpiaban el exterior, pero no el interior, su corazón, tantas veces contaminado por el odio, por el resentimiento, por el desprecio hacia los demás. Sí, limpiaban platos, vasos, vaquillas, pero no de esa misma manera se preocupaban por limpiar y purificar su mente. Muchas veces llena de pensamientos torcidos, pensamientos perversos que consentían. Sí, limpiaban muchas cosas por fuera, pero no de esa misma manera se preocupaban por limpiar esos labios impuros que criticaban y juzgaban al hermano. No de esa misma manera se preocupaban por purificar esa voluntad tan inclinada al pecado, tan inclinada a la maldad. En pocas palabras, el fariseo se preocupaba más por lo externo que por lo interno. Se preocupaba más por lo secundario que por lo verdaderamente esencial, importante. Por eso y a pesar de que se esforzaban por honrar a Dios con sus labios, el corazoncito estaba muy lejos del Señor. Pues bien hermanos, ¿cuántas veces esto nos puede pasar a nosotros? En el mundo en el que vivimos nos invita mucho a darle importancia a lo externo, a lo aparente. Entre otras nos dice vístete con marcas bonitas, arreglate con cirugía plástica, estírate la piel, quítate las arrugas, échate crema no me acuerdo, tómate unas vitaminas de colágeno de pato salvaje canadiense, arreglate en el instituto doctor no sé qué, hazte la liposucción, organizate la piel, ponte 90, 60, 90, porque es que lo importante es lo externo, lo aparente, lo que importa es la apariencia, la apariencia de tu moto o de tu auto, lo que importa es la apariencia de tu dinero, lo que importa es la apariencia de tu ropa, lo que importa es la apariencia de tu pelo, lo que importa es la apariencia de tu casa, lo que importa es la apariencia de tu vida, que aparente ser bueno que aparente ser justo aunque por dentro seas corrupto e injusto cuando lo que importa es lo de dentro acá entre nos ese es justamente el gran problema de muchos noviazgos no digo de todos pero de una inmensa mayoría de noviazgos la máscara lo aparente lo ficticio lo externo si toda relación de noviazgo empieza entre un par de enmascarados y justamente con el tiempo hay que ir arrancando la máscara para ver el rostro verdadero quien se esconde allí normalmente uno no queda en la cuenta de eso y uno se queda con lo de fuera porque lo de fuera me gustó no 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 hay que mirar adentro porque cuando el muchacho cree que la chica que conoció en ese primer mes es toda ella en realidad o cuando la chica cree que el hombre que conoció en ese primer mes es todo el hombre en realidad se está quedando únicamente con una impresión ese muchacho o esa muchacha no es solamente lo que te mostró en ese primer mes él o ella es mucho más de lo que te mostraron en ese primer mes esa es la parte que por el momento él o ella quiere que tú conozcas pero no tienes que seguir entrando en el corazón de él para que puedas conocer al desconocido y tienes que seguir entrando en el corazón de ella para que puedas conocer a la desconocida pero sí el gran problema de muchos noviazgos es la máscara y por eso la novia se pone la mejor ropa para la visita del novio el novio se arregla de la mejor manera para la visita de la novia el que no es detallista se vuelve detallista mientras está de novio la que no es cariñosa no no eso es una ternura es cariñosísima mientras está de novia la dominante no es dominante porque está de novia y el mandón y machista casi que se afilia al partido feminista mientras dura el noviazgo pero cuando termina el noviazgo y abraza el matrimonio el machista vuelve a ser machista la dominante vuelve a ser dominante la fría es fría y el que no tiene detalle no tiene detalles y en ese momento nos dimos cuenta que nos casamos con un desconocido o con una desconocida porque porque no hubo el valor de mostrar el verdadero rostro porque fueron relaciones superficiales de dos personas que no se conocieron de verdad de dos personas que no se quitaron la máscara se quedaron en que en lo externo en lo aparente mis hermanos no gastemos mucho tiempo arreglando lo de fuera que lo que verdaderamente hay que arreglar es lo que tenemos por dentro eso es lo que hay que ponerle orden a nuestra vida para que el señor no nos haga el mismo reclamo que le hizo a los fariseos que se quedaban simplemente en lo externo y no limpiaban y purificaban lo interno amén bendito sea el señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino te ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea el señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso te ofrecemos señores el sacrificio de alabanza alegres en la conmemoración de la santísima virgen maría del pilar y te pedimos que por este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención por jesucristo nuestro señor señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno y darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada virgen maría nuestra señora del pilar exaltar especialmente tu generosidad inspirándonos en su mismo cántico de alabanza en verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humildad de tu esclava por ella nos dista el autor de la vida jesucristo hijo tuyo y señor nuestro porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro arzobispo de medellín un señor ricardo tobón restrepo con mi obispo fideleón cadavimarín obispo de sonsón río negro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rosa ten misericordia de todos nosotros y así con maría nuestra madre nuestra señora del pilar cuya vocación la recordamos en este día su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el señor digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor que siempre con ustedes démonos fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que equipas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de Dios el que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén oremos alimentados por esa celestial banquete te rogamos humildemente Señor que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu hijo nacido de la virgen madre que vís reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre en el nombre del Señor Jesús en compañía de la Santísima Virgen María y de San José pueden quedar en paz nombre dulcísimo senda de flores tú eres refugio de pecadores los toros ángeles